¿Qué tal familia? Muy buenas tardes. Les recordamos que aquí en Mascoriente somos una empresa comprometida en el excelente servicio a ustedes, las nuevas familias. Y por eso, a partir de hoy, hemos habilitado un convenio súper importante. Somos aliados de Siste Crédito, una empresa que te va a facilitar adquirir esta mascota que tanto has soñado, de una forma mucho más ágil y, además de todo esto, vas a recibir todas las garantías, el acompañamiento, la asesoría personalizada y todo lo que solamente Mascoriente te puede ofrecer. Si tienes alguna duda de cómo acceder a este tipo de crédito para tu mascota, no olvides dejarme las dudas aquí abajo, que con el mayor de los gustos te lo vamos a resolver. Recuerda que más que mascotas, son familia.